Y bueno camarita ya no me acabas Nada recién que empezamos Estamos sacando moquetas Chicos Ustedes sacan moquetas Y el secreto para que no se No se Estresen tanto limpiando Es que tienen que sacudirlas Pero tampoco las golpeen fuerte porque las pueden romper Y bueno pues Utilizamos una escobita Les cuento que este carro de aquí Este carro de aquí Yo los cuido muchísimo Nunca presten sus cosas Porque el que las presta Es porque a dañar las invita De verdad No es que les doy un mal consejo En el sentido de que sean tal vez mezquinos Pero nadie va a cuidar sus cosas Como ustedes mismos Ok Miren Por ejemplo este carro Yo lo tengo de años Y este carro lo he utilizado muy poco Porque prácticamente pasó dañado Me lo dañaron Le fundieron el motor La caja Y este carro Nunca nadie me ayudó Prácticamente con mi esfuerzo De mi trabajo Fue que Pudimos nosotros Nuevamente salir adelante Con el carrito Así que de verdad Cuiden sus cosas Y pónganle mucho cariño Nos vemos ya ahorita En la secuencia De cómo ir limpiándolo Y todo eso Y les vamos dando los tips Ok Y bueno chicos Pues Si infeccionan ustedes Ustedes el trabajo que hemos hecho Ha sido un trabajo de amigos Un trabajo mancomunado Super bonito aquí Con mi amiga Mayito Y bueno pues Nosotros seguimos poniéndole amor A este carrito Con el que nosotros andamos Mayito ayúdeme Vamos a ponerle olor al carro Y se coloca aquí ¿Se ven? Entonces esto empieza a botar El olorcito aquí Pero no solo pongámosle uno Pongámosle dos Que nosotros somos el combo Que no se deja Es que yo lo que El consejo es que Lo que es de ustedes Lo cuiden Lo quieran De esa manera La abundancia siempre En su vida va a existir Que rico que huele Si uno Rico rico ¿Bien? Lo que carga Camarita Axel Camarita Dentro de su carro Chicos Bueno El día de hoy Se enterarán Así que venga por acá Todo chico Siempre tiene que cargar Su colonia Su colonia Colonia número dos Esta gastadita Y Su alcoholcito Siempre Mascarilla Lapiceros Su agenda Nuestras carpetas Por acá Por acá que cargamos Nosotros siempre Bueno Las llaves Las cremas Aquí unas pastillitas También para nuestro aliento Para nuestra boca Bloqueador Tomen mucha agüita Y usen bloqueador Una cremita de manos Siempre hay que estar Presentable Ajá En todo lugar que vayamos Esto que nos compramos nosotros Para nuestro aliento Siempre hay que estar presentables Ajá Frente a las personas No es bueno Ya hemos limpiado Ustedes ven Aquí cargo Miguel en alcohol Y por supuesto Siempre una toallita Una toallita en mano Para que su carrito Siempre esté limpiecito Bueno Por la parte de atrás Yo todavía cargo Miren El ayudante Es porque ahí Esa funda de comida Que cargamos Aquí cargamos Es lo que nos vamos A trabajar ahorita A alegrarle El día y la vida A alguien Y por supuesto Hacer lo mejor De lo mejor Ya saben Consejitos de vida Consejitos de carro Y por supuesto Consejitos con muchísimo cariño Los quiero muchísimo Cuídense Se los ama